Le va a pegar esa pelota a Benítez, apura Benítez, metió el centro pasado, ¡oh, gol! ¡Masiolo! ¡Gol! De Estudiantes de la Plata, era un penal de Sido Várquez, sí señor, aparece Maggiolo, 23 minutos de este primer tiempo, Estudiantes le gana Gimnasia en una pelota detenida, está ganando por 1 a 0, otra vez Maggiolo. La tira Piarro, llegará al envío, queda la pelota para Cuevas, ¡ah, no fue penal! Sí señor, es penal, es penal, es penal, dice Masi, y él quedó el rebote a Cuevas, que viene, enganchó en el área, penal de Anceleri, manotazo de Anceleri, y habrá penal para Gimnasia, 45 y medio. Y Roja para Anceleri. Roja para Anceleri, Roja para Anceleri, se derrumba todo para Estudiantes en un minuto, minuto fatal, malas noticias para Estudiantes, Roja para Anceleri, penal para Gimnasia. Irá Domínguez, Andújar quiere repetir lo pasado en el último clásico, y le va a pegar Domínguez, ahí va Domínguez, afuera, afuera señoras y señores, no lo pueden creer los hinchas de Gimnasia, el karma de los penales en los clásicos, lo erró esta vez Domínguez, había volado Andújar, la pelota fuera Domínguez, no lo puede creer, se termina el primer tiempo con mucho dramatismo, termina con 10 Estudiantes, la primera etapa, erró el penal Domínguez, Estudiantes, está ganando 1 a 0, de cabeza quiere Gimnasia, los de Estudiantes no quieren ni mirar este tiro de gina en contra, 20 minutos, segunda etapa, la mente cueva, va pasado, no podía ver dónde está, gol, Federico Domínguez, gol, 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 de Gimnasia, se toma revancha, lo hice yo, le apretaba bien el pecho Federico Domínguez, empate el partido, Gimnasia, él había errado el penal, el empate el partido, 20 minutos de este segundo tiempo ahora en La Plata, Gimnasia 1, Estudiantes 1, Domínguez cerró el penal, pero recibe un empate de cabeza para Gimnasia, no podía Pierre Weedy, en cara a Pierre Weedy, lo van a echar a Braña, y lo van a echar a Braña, qué panorama, señores, qué panorama, muy malas noticias para Estudiantes de La Plata, es muy malo el panorama para Estudiantes, se queda con 9, expulsado Braña, doble tarjeta amarilla, Estudiantes con 9, Gimnasia con 11, le va a pegar esa pelota Benítez, pero Estudiantes merece respeto, Braña, tiro libre para el pincha, le va a pegar Benítez, la mete Benítez, ¡Gol! ¡Gol! ¡Otra vez Macioló! ¡Gol! De Estudiantes de La Plata la mete Benítez, nos parece Macioló, 25 minutos, señores, de este segundo tiempo lo gana Estudiantes, 2 a 1 con 9 hombres, está ganando el Clásico de La Plata por 2 a 1, le queda el balón a Cuevas, abrían otra vez para Neira, lo van a presionar entre 2, este estudiante se está jugando, ¡Uy! ¡Qué patada que fue Neira! Me parece, me parece, me parece, como decía nomás, lo echaron a Neira, roja directa, ahora se queda estudiante, gimnasia, con 10, lo echaron a Neira, ahora se queda gimnasia con 10 a los 34 minutos, de este segundo tiempo, 10 tiene gimnasia, 9 tiene Estudiantes, va a ganar Estudiantes en La Plata, va a ganar el pinche en La Plata, único puntero del campeonato, y puede meter el trasero, y Salvatierra se va también, el broche, para una jornada negra, para gimnasia, expulsado Salvatierra, que fue directamente a golpearlo, a Enzo Pérez, termina el partido también, con 9 gimnasia, el Grima La Plata lo va a ganar Estudiantes, Estudiantes, Estudiantes le ha ganado el clásico a gimnasia, 4 punzados, un penal errado, victoria de Estudiantes, en un partido inolvidable, Estudiantes le ha ganado a gimnasia, por 2 a 1, es el único puntero del campeonato,